Se crearon las sucursales, primero el Banco del Bienestar y las sucursales del Banco del Bienestar en todo México, y ahora ya el Banco del Bienestar es el que tiene más sucursales en todo el país, y estamos dispersando todos los apoyos, la mayoría de los apoyos para el pueblo de México a través de estas sucursales del Banco del Bienestar sin intermediarios. Entonces, cada beneficiario tiene una tarjeta y va al banco y saca lo que por derecho le corresponde, sin pagar nada de comisión. Esto ayudó mucho porque el presupuesto le llega de manera directa al beneficiario, sea adulto mayor, sea un becario, sea un campesino, sea un pescador, no llega a una organización. ¿Se acuerdan cuántas organizaciones había que supuestamente representaban a campesinos y a pescadores y a pequeños empresarios y a jóvenes estudiantes y a madres que necesitaban más interméticos. Por así, dónde se acuerdan al pueblo en todos los españos, luna Vincent, se recorralaba en el estado de impugnado, en poca acción de migraría, enありennes doscientas dependenales. moche, con piquete de ojo, y ahora con el Banco del Bienestar no hacen falta intermediarios, cada quien tiene su tarjeta y va y saca. El adulto mayor, por ejemplo, en este mes está recibiendo seis mil pesos, ya se empezaron a dispersar los fondos para los adultos mayores y va con su tarjeta y saca los seis mil pesos. No hay un instituto para los adultos mayores, no hay un fideicomiso para los adultos mayores, no hay una subsecretaría para los adultos mayores, es directo y de esa manera se evita la corrupción y por eso el Banco del Bienestar ha ayudado.